Materiales como neumáticos y colchones son residuos especiales que no se lleva el vehículo recolector. Desde empresas públicas nos explican cuál debe ser el proceso al momento de desecharlos. Los residuos son especiales porque la disposición se debe manejar de una forma diferente. Por ejemplo, las llantas no se deben disponer en un relleno sanitario, para eso se debe hacer una gestión, transportarlas hasta Medellín donde se valorizan adecuadamente. En cuanto a los colchones se debía hacer una inscripción en empresas públicas para que vayan hasta la puerta de su casa a recogerlos. Además, este próximo martes se estará haciendo una visita en talleres de motos y carros, explicando el proceso adecuado al momento de desechar los neumáticos. Vamos a ir a visitarlos para compartirles información y que se acerquen acá a la oficina para realizarles la respectiva inscripción. El día 9 de septiembre vamos a realizar la recolección de las llantas en los talleres de motos, carros y bicicletas. Invitamos a toda la comunidad a que por favor presente los residuos para recolección, los orgánicos, los ordinarios y los reciclables en los días que toquen y cuando el carro esté pasando porque se han evidenciado que lo sacan después de que el carro pase. Son muchos los daños que ocasiona al medio ambiente algunos desechos como los neumáticos cuando no se dispone de ellos adecuadamente, ya que los materiales con los que se fabrican producen en la combustión de gases como monóxido de carbono y dióxido de carbono. Este último se queda en la atmósfera y no permite la salida de calor al espacio, lo cual hace que la temperatura de la tierra aumente. Igualmente, los colchones desechados en lugares naturales son muy perjudiciales, ya que puede llegar a parar en fuentes hídricas.